Bueno, pues ahora dos amigos Ahí tenés Baja, te lo bajo, venito abajo y coméis Vaya, bueno, esto ya va más, madre mía Esto va más Tres, y mira Madre mía, no, si al final seré yo el señor de los gatos Al final seré yo el señor de los gatos Porque como veis que yo les doy de comer todos los días Pues nada, me han cogido, cariño Bueno, bajas, venito, y comes Baja, baja y come ¡Suscríbete al canal! Gracias.